Una persona de 67 años de edad está internada en el hospital clínico tras ser diagnosticada con listeria. El recinto notificó a la Secretaría Regional de Salud el viernes sobre este caso, que mantiene a una persona en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. Pero, ¿qué es la listeria? Es una bacteria que es de vigilancia en Chile a través de laboratorios. Entonces, desde el hospital clínico, al pesquisarla con un equipo filmarrey, nos notifican. La listeria tiene un periodo de incubación que va desde los 11 a los 70 días, por lo que es muy complejo detectarla a tiempo. En el caso de la persona internada en el hospital clínico, la unidad de epidemiología determinó, tras una investigación hecha en conversaciones con la familia, que un producto lácteo comprado en una feria libre sería la causante de su condición. Es por esto que la autoridad de salud llegó hasta la panadería Nanuc, para fiscalizar la elaboración de empanadas, alimento altamente consumido en estas fiestas patrias. En lo que es elaboración, nosotros principalmente revisamos que se cumplen las condiciones de higiene de los manipuladores, de higiene del proceso, y además que todos los ingredientes en el fondo utilizados para la manufactura vengan de lugares que están autorizados. Desde el CERNAC también incentivaron a los consumidores a denunciar estas malas prácticas en la venta de alimentos, sobre todo por el daño que puede provocar en la salud de las personas. La recomendación, por supuesto, es que la persona pueda efectuar la denuncia respectiva, primero ante la autoridad sanitaria, quien encarga las diligencias necesarias para establecer los niveles de incumplimiento, los sumarios sanitarios y las acciones que procedan. En el caso de la listeria, los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores, embarazadas y personas que tengan bajas defensas. El llamado es a comprar alimentos en lugares que cuenten con permiso de la autoridad sanitaria, para que fiestas patrias sea una celebración que no se convierta en una pesadilla.